¡Bien! 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 ¡Paradina! ¿Cómo estamos? ¡Ladry! Estamos en Olor del Loco. Se me cago, lazado hoy. Pero, bueno vamos . ¡Pamotes! ¡Ojo! ¡Midia! ¡Ciencias! ¡Quad Gnaki! ¡Gnaki, más rápido! ¡Gnaki! ¡Más rápido! ¡Bien, Mauro! ¡Buen patiador! ¡Buen patiador! ¡Buen patiador! ¡Viva, Montse! ¡Viva! ¡Buen patiador! ¡Viva! ¡Aquí, viva! ¡Viva! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Derecha! 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 ¡Dere Va a caer, va a presión, dale! Guardalocho, Atajua, Esploto, dale! Esploto! Pichas! Tomarse! Aire! Chao! No lo dejan atrás! Vale, Nano, dale! Cuidado! Dos! Pichas! Tomarse! Aire! Chao! Diez, diez! ¡Bien, Campe! ¡Maxi, calme cualquier cosa, Maxi! ¡El Iñaki de dos, cualquier cosa, Maxi! ¡Vamos, Gaita! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Bien, Gaita! ¡Bien, Gaita! ¡Vale, negro! ¡Vale! ¡Gaita, el primero! ¡Vale, dos! ¡Gracias, hermanos! ¡Sério! ¡ reliable! ¡Gracias! ¡Dle, dos! ¡Vale, один! Ya es la solución, ya es la solución, falta un poquito de caer ahí, no más, no más está bien, vamos Gaita, vamos, vamos Neyro, vamos, más presión, más presión, más presión de brazos, vamos Campe, el aire, presión ahí, ¡Vale Gaita! ¡Villas! ¡Tomarse! ¡Ya! ¡Vale Gaita, mirá adelante! ¡Vale Gaita, Mil! ¡Vale Gaita, Mil! ¡Ahí, ahí! ¡Vale Gaita, Mil! ¡Vale Gaita, Mil! ¡Vale Gaita! ¡Qué haces, Juanito! ¡Pedíralo, cadíralo, pedíralo! ¡Punta, puta, puta, puta! ¡Abrite! ¡Uno! ¡Con el 1! ¡Panero, Pablo! ¡Panero! ¡Que no vaya solo! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Con él, con él! ¿Quién? ¡Solta! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Acá hay línea que subimos! ¡Liña que subimos! ¡Liña que subimos! ¡Arriba! ¡Presión! ¡Arriba! ¡Celeste, Josué! Susis! ¡Subis, Mariano! ¡Bien! ¡Bravo! No caminemos, dale, subamos rápido, desplazamos ahí Igual, igual el escrow Dale Juanma, dale Si, se fuera Dale Juanma, dale Dale Juanma, dale Gracias Por hablar Aparte tenés penal a favor tuyo, cacho, es increíble Penal a favor tuyo, increíble No sé, es raro Callados negros, callados todos Dale, pete Dale, pete No, no, no. El reservo del club. El secretario. El presidente. El tres titular. El treinador de Sground. De Line también por la duda. Para el Checho del Jato. Para el Checho. No, el Checho no. ¡Concel! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Bien, bien, bien, Inano! ¡Bien! ¡Vamos, Chaco! ¡Vamos! ¡Presión, rojo! ¡Dale! ¡Presión, presión, presión! ¡Igual, Marcos! ¡Bajalo! ¡Presión! ¡Bien! 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 No porque después se quedan sin ar, boludo, y salen muy caros. ¡Bien! No, no, me parece que de problema está sin el campo. Claro, no, no, no. ¡Bien! Sí, con Danteque. ¿Dónde está? El... No del campo. Como de poniño. No, el de López. Se la lejo de ese gol. La va a centrar antes, creo. ¿Cómo es? ¿Quién vea una vez? ¿Quién dale el Iñaki de izquierda, ah? No, no se quede. La Inter, ¿por qué? Igual la Inter no va a jugar bien a vosotros. Si que lo mismo. No, no. No, no. La Inter se queda y la Inter punto bien. No, no, va. No, no, va. Alcoolemia. no, 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 no. Vamos a ir. Atención. ¡Guelta, guelta! ¡Bien! ¡Manchelo! ¡Bien! 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 ¡Bien, alguien! ¡Bien! ¿Respués? ¡Soy yo! Fuerte! Fuerte... ¡Más peleas! ¡Es un culo a fuego! ¿No? No, fue cada pista... Y si usted mira... ¡H something! Y no... Me tente ni tiene un poco ¡Ay no lo arrepíes! ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Venga por acá! Viste el fuego que fue por un tiempo. ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! ¡Bien duro el auto! ¡Venga, ya! Hice la misma. Hice la misma. Pero se me quedó esta mano acá abajo. Y ahora me quedó todo el... Y me levanté el agua. Y me levanté el agua. ¡Venga! Todo fue el tren cambió. ¡Venga, no! ¡Campé! ¡El campeón cómo va a hacer! ¡Está enfermo! ¡Puimos paraíos! ...a entrenar enfermo. ¿Se ve a la tira? Hice la tira. Ahí se la agarra. Se la agarra de uno y se la agarra. No la agarra. Pantabuzos, zapatillas, pantalones largos, no se movía loco, estaba así. ¡Bien Pablito! Nosotros nos agarramos y decimos, fondo, fondo, y va el Lauti, el Juanma, el Franco Sánchez, y nos volvemos así. Y a veces se ponen Santi bien. El que sabe que nos pone a propósito, Ibai se pone en el... No, no, no se va a pasar de la cámara. Jajaja No, no se va a pasar de la cámara. ¡Eh! Salí todo, salí todo. ¡Bien salido Ponela! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para la compra, para la cama! ¡Aquí está esta la compra, hacia acá! una chiquita bien un ratito eso campe vamos papá perfecto esperalo negro también nadie se la espera dos y ahí cagamos 3 1 2 3 arriba izquierda arriba 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 salen adelante pica y sale bien pica y sale bien bien por la tesis es pico ¡Gol! ¡Gol! Buena, Jessy. Buena, a ver, pará, pará. Pásame lo hago, quiero verlo, tonto. ¿Qué tonto? Déjamelo verlo. Buena, dale, a verlo. ¿De cuándo la tenés? Buena, ¿y qué pasó? ¿Por qué tenés? ¿Te la compraste o te la regalaste? ¿A quién se la compraste? Juegos muaditos No tiraron la pileta y que te salgan ¿Quién tenía un equipo de pileta? Igual son los luchos No, tiene una parecida No, tiene una parecida Sí, también, pero yo tengo 5 años No, 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 no. Bueno, no, 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 no. ¡Buenas! Dale Greg, dale Greg El Toto no, al Toto no le gusta, al Roto le gusta. Otro Toto. El Toto Niela. El 5 años, el Toto Balbo. El 5. Qué grande el Toto. No, no hay ninguno de la Inter que va a ganar. No, no, no hay ninguno de la Inter. El Toto seleccionó el Peque sueldo y el Toto Balbo. Y que el Camino seleccionó el Toto Balbo. Bueno, pero buenísimo. Pero buenísimo. Si, está bueno. Lo que pasa es que hay que armar una pre. La Inter que sobraron de la Inter, Del Navidad. Perdón, a la Inter, No, 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 no. No, no. El Toto Niela, son 40, bueno, porque no meta. Es lo único cosito, catean todo el ídolo. ¿De dónde te vas a jugar? Me pegará a la Inter, 6, 7. ¿De dónde se tiene? No te quedan a la tigra. Grande porteñito. ¿Cuándo Gordo Chato? No. ¡Qué aviá! ¡Nos pasos! ¡Vamos! 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 ¡No tocó! ¡No es nuestra! ¡No es nuestra, no es! ¡Es nuestra Max! ¡Es nuestra! no 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 bueno buena bien no si no está tomado bien Juan bien 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 vamos rayo para adentro fuerte buena fuera 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 fuerte 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 dale viste el barco que tenemos el pipi y el hotel el branco el lucho y el marco Luigi si vos te tendrías que ir para allá mira acuérdate que quedas todo acá porque te posesionas jajajajaj buenas dale el Ludo uo bien cañita gallica dale guay ¡Dale! 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 ¡El Turro está loco! ¡El Turro está loco! ¡Le encanta eso! ¡Qué reforce! ¡Una pared! Lo que está pasando es el juego. Lo que se ha puesto en el juego... Lo que se ha puesto en el juego... 100, 100, 100 ¡Fuelta Dani! ¡Dale la bandera! ¡Dale la bandera! ¡Dale la bandera! ¡Dale! ¡Dale! No no, no ha cambiado la regla ¡No! ¡No no tiene que ser! ¡Dale la bandera! ¿Por qué no acelero? ¡Bien, topa! ¡Más fuerte! ¡Bien! ¡Bien, topa! ¡Bien! ¡Seguís! ¡Seguís! ¡Bien, sac, sac! ¡Bien, topa! ¡Vamos, topa un poquito más! ¡Bien, pasito! ¡Bien, bien! ¡Todo de la placa! ¡Bien, papá! ¡Seguís! ¡Gracias! ¡Apenta la labera! ¡Bota la labita, ming! ¡Eso, me снимó! ¡Y si toda la pelota que ganaste la partida, pichagón! ¡Pancho, Defensa, machita! ¡Y eso! ¿Cómo se abrió? ¡En 1900 dólares! un lingote de oro un lingote de oro un lingote de oro shhh uy que toca no, no eso no te voy a tener ni idea todas las que tiraste si, si pero mas aburrido no hemos dicho nada malo para nada pero te conozco bueno para editarlo no le gustavo no le gustavo de repente shhh chichas chichos chichos no lo dejas tomar chichos chichos ajá se lo dejes tomar señor vamos es el mundo 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 chupi es el mundo es el mundo macho boludo es el kiló los tres lo que pasa es que es el mundo es el mundo el mundo el mundo los dos los dos los dos 2,3,2 1,2,3 Pichu Como es esa jugada? Adelio, como es esa jugada? que en el enemigo tambien sale mal Esa la de Bueckle como es? La baja viene uno Pero que en la baja? Porque ahí, ¿qué pasó? Abajo a los tres, a los cuartos, agarra la pelota. O sea, el que tenía que recibir ahí era el... No sé quién está de cuatro. El saltador que está más próximo. ¡Vamos, Santi! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vale! ¡Joder! ¡Vale! 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 ¡Que salga a puesta! No voy a empezar a partir el taquito de la merceta. Acá me dicen, no, anda, me puse el guardia ahí, me puse el partido. ¡Espota! Se pegan, no se gira Se gira mal Tienen 7 notas para eso Le encanta el ritmo La parte Cuando volve con 500 pesos el pelador le dice ¿Qué pasó? Están en Europa hace 4 años Venga, ya está en tirazo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Guardala! ¡Facundo! ¡Parejo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien Facundo! ¡Bien! ¡Bien Facundo! ¡Bien Bastero! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien Lauti! ¡Bien! ¡Mano, mano, mano! ¡Muy bueno! ¡Bien Mauro! ¡Sinternos! ¡Vamos a la defensa! ¡Mala! ¡Vamos a la defensa! ¡Mala! ¡Vamos a la defensa! ¡Bien! 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 ¡Algo le pasaba! ¿Qué va? ¿Pasa el negro del fútbol? ¡Camper! ¡Atento a la interna! ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡Bien Po! ¡Bien! 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 No buscamos poder, no lo limpo de boda. Si, si, si. Llega a media cabeza, ¿no? Si. ¡Nos juguemos de memoria! ¡Nos juguemos de memoria! ¡Nos juguemos! ¿Viste? ¿Viste? Si. ¿Viste para la quinta vuelta? ¿Viste? 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 No pasa el culo, cabrón. ¡Guarionel! El yoyo no para. El partido ya está. El partido ya está bien. No, en el partido se leó 80 y sigue así. No puedo dejarle duro. Corre, corre. No se canse, y sale de la cancha así. No se puede ni mover. Ya. En el partido se leó 70. Quien se leó 60, se leó 80. ¿Quieres salir con la cancha? Tengo que sentir una cancha así. Se va a pasarle a trole. Estás bien, hermano. El partido loco, ¿no? Eso es un partido loco, ¿no? ¡Esto es un partido! ¡Vale, Platformy arriba! ¡Vale! ¡Vale, Chesto! ¡Vale! ¡Vale! ¡Está adelante, está adelante! ¡Ah, para acá! Último minuto... ¡No va a muestra! ¡Se lleva campeón de la Norte! ¡Ahora se le decía acá que se va a ver con el campeonato! ¡Se le harga a tomar! ¡Qué pan fe! ¡Ah, genial! ¡Se le va a llevar! ¡Se le va a llevar! ¡No se le va a llevar! ¡No se le va a llevar! ¡No se le va a llevar! ¡Bien pescado! ¡Bien pescado! ¡Bien pescado! ¡Bien pescado! ¡Uno! ¡Ezbole la espalda! ¡Lacho! ¡Lacho! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Ya está! ¡Tranqui, tranqui! ¡No lo robaste! ¡No lo robaste! ¡Ahhh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mira adelante! ¡Bien! ¡Bien, Capricino! ¡Jax! ¡Bien! ¡Bien, Branco! Cambia arriba, cambia arriba ¡Bien! ¡Bien campesino! ¡Bien Juan! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte! ¡Bien topa! Miremos adelante, miremos adelante Miremos adelante ¡Genita! ¡Bien! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien capecino! ¡Muy bien! No se vayan solos Sonó muy fuerte ese Acá contra Banco Acá contra Banco No, 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 no recuerdo Fue uno de los cuatro partidos que perdimos O ganamos de pedo Fue acá, fue acá, fue acá Eso, contra pego más acá, que ganamos un gol sin pegue El Lauti Ponce y el Juli Capriolo El Lauti estaba lesionado El Lauti estaba lesionado No, 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 no Juan, mi No sé quiénes fueron los juntos El Juli Capriolo El Juli, el Juli El Juli, alguien más de Wimbo El Juli, el Juli Vamos, Gaita, por favor Bien, Cecilio Bien 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 Bien, abuelo Bien ¿Por qué Cecilio? Eh, la mano Cecilio Le dice No No Esa pelota es mejor No Esperá, vamos a ver, qué hace No, me he peinad No, me he A la foto, muchachos ¡Vamos Gaita! ¿Viste como pasa? ¡Vamos Gaita! ¡Tú nos camas! Yo quiero ver al pp. ¿Está en el banco el pp de acá? Sí, está corriendo. Por el fango. El fango. ¡Es loco, ¿no? ¡No, no le dio! ¡Lo guardo para la semi! ¡Lo guardo para la semi! Llego López esta semana, tomate nada, tranquilo, poco, poco, relajante, te voy a mopar un poquito así, venía en la semi, huevo, cien por ciento, te vamos a mandar a Chris y que te van a hacer una masajita, una masajita, una masajita, cartílago de tiburón, aceite de mantarrado, y volvés nueve horas, aceite de mantarrado, con una masajita, un segundo, tenia masajita, todas las masajitas, tuve la masajita, muy bien, no hay chances, no hay masajita, desculpe, masajita, es un resto, miro, dais, me voy a dar un par de cosas, ¡Bien! ¡Bien! ¡Pasalo! ¡Pasalo! ¿Qué pasó? Nada ¡Mmm! Tartón amarelo ¿Patió la guisna o un sujeto? ¿Qué fue? ¿Amarillo o rojo? Se sacó el casco Igual una cura te la comiste muy de arriba que no fuiste, ¿no? ¡No! 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 De 12 pasan 8 De 12 pasan 8 4-0 El primero, el segundo y los mejores torsiones Si pasas como el peor El peor ¿Y Brasil? Para mí no sé 5 países ¡Vamos! 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 ¡Lucha! ¡Lucha! Este es el que le da miedo ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Lucha! ¡Bien! ¡Bien! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy a sacarme! voy a hacer camiseta voy a hacer camiseta voy a mantener no puedo dar eso no puedo dar eso no pongo póngase la mejora en la chito dale si agárrate el 12 nunca fue contra nosotros el otro win el otro win es 9 el 11 es 9 y algún que el 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 Seba Hay una marca acá atrás y la costura acá Es así Dale, Juanma, dale No salió, boludo, del Caipa No, del Centro No, no, está bien No, no, está bien No, no, está bien Ahí está, si te quiere bien No, 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 no ¿Por qué se va a ese lugar? Él tiene un trabajo con el gobierno Que se va a dar a la dejo Van todos No hay lugares, nada que ver Es para que viernes Es el currículo de aceite en una feria ¡Bien! ¡Muy buena! ¡Bien, Turro! ¡Bien, Turro! ¡Increíble, Sería! ¡Muy bien, Turrito! ¡Mamá! ¡Qué vinulo de aquí ¿Quién, Turro? ¡No! ¡Vamos, Manuel! ¡Vamos, Manuel! ¡Un cero, dale! ¡Vale Lucho! ¡Vale Lucho! Creo que tengo la gente en el auto Entró el africanito ¿El Marco todavía no entra? No me la corté ¿Dónde está el Marco? ¿Dónde está el Mesa? A la cámara, a la derecha ¡Ah! ¡De pedo! No me digas que no te lo advertís La pincha, la pincha, que alguien lo busque, la pincha No, pero fue por el pique Si no por arriba no llegaba Igual ya rompí uno una vez Me cayó de acá ¡Bien Océano! ¡Bien! 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 El color viento. No, no, no. Caparismo de Pablo y se ve en la noche. ¡Ah, no, no! ¡Ah, no! ¿Esta fuera el topo? Ah, ahí uno, todo. ¿Esta fuera? Entro mucho. Ah, está el chantio y el... ...segunda conmigo. Ah, no, no. El Bruxa. El segundo. ¿Esta es el segundo a la menos allá? ¿Cuántos saltarán, Vanoër? ¡¿Cuántos saltará, Vanoër? ¡Fuerte! 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 ¡Gracias! ¡Vamos Marcos! ¡Vamos Marcos! ¡Dale Marquito, dale! ¡Bien gordos! ¡Bien gordos! ¡Ahí empieza! ¡Bien gordos! ¡Bien gordos! ¡Bien gordos! ¡Ah! ¡He comido un payaso! ¡Estaba pintado pero era un payaso! ¡Estaba pintado pero era un payaso! ¡Estaba pintado pero era un payaso! ¡A concentración en el line, Maxi! ¡Jajaja! ¡El marco está saliendo! ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 ¡Dale ¡Buen, a bordo! ¡Eso es! ¡Excelente Manuel! ¡Igual, igual! ¡Segamos a campo! ¡Fuera! ¡Pieces! ¡Coño! ¡No! ¡No! ¡Que muestra! ¡Y quién está acercando! ¡Tacledor! ¡Eso es! ¡Tacledor! ¡Arte! ¡Tacle de novia! ¡Tacle de novia! ¡Besíoto! ¡Lauti! ¡Bajá! ¡Baja! ¡Baja, Lauti! ¡Bajá! ¡Bajá! ¡Gala, fuera acá, no! No hay nada, no hay. Bien, 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 bien. ¡Alta patada! Bien, 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 bien. ¡Aca la foto ahí, loco! No, 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 no. ¡Seguí subiendo! ¡Bien, bien! ¡Dale, Lauti, dale, Lauti, dale! ¡Bogorrita! ¿Cómo va eso? ¡Ah, sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está con el topo! ¡Bien! ¡Bien, boludo! ¡Bien, bien, bien! ¡Oso! ¡Dale, Oso! ¡Uno! ¡Dale, Oso! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bien, Juan Manuel! ¡Uy! ¡Bien, africano! ¡Qué bien, boludo! ¡Juama, mira adelante! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Palo! 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 ¿Cuánto vamos, Luis? ¿Lluy? ¿Parcial? ¡Vamos, Ñaki! ¡Vamos, Ñaki! ¡Vamos, Ñaki! ¡Vamos, Ñaki! ¡Vamos, Ñaki! ¡Ah, te lao, te la dieron el choto! ¡Vamos, Ñaki! así te vas a grabar dale Seba buenísima dale Bruno muy bien dale así te pino dos tres patata dos Inicio Arco 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 ¡Hasta allá, me lo puedo hacer! ¡Vale! ¡Ve! 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 ¡Vamos, Marta! ¡Bien! 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 ¡Qué foto! ¡Tres fotos! ¡No salí en las fotos! ¡No, soy muy en las fotos! ¡Qué chululo que es! ¡Ahora sacarlo! ¡Ahí está! ¡No se cogeré! ¡Vale! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No me golpes la tabla que se mueve esto. esto si, si sirve ah de la inter... si porque los tres primeros van a jugar por ascender al oro ganó el Mendoza Universitario y quedó Banco Mendoza Peu más Sepe ¿como? si ahora los encuentros general才 ¡Cuidado ahora! ¡Cuidado ahora! ¡Márquez! ¡Márquez! ¡Rebarco! Hay que correr Hay 14 ahora que ha sido a partir así Hay torta que así Faltanar, está diciendo ¡Venga! Si, que a ver la cabeza tiene la vuelta ¡Vamu, Manu! Gracias. 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 No pasen las cabezas por acá adelante. Aguanten un segundito. ¿La pasamos por ahí? ¡Tírala afuera, dale!